Caso cerrado En esta demanda que ustedes ven frente a mí en este instante, ¿qué falta le haría a la demandante sacarse la loto? Porque yo creo que aquí hay parte de eso, de que si tú te sacaras la loto, tú supieras qué hacer con ese dinero. Y yo creo que tú empezarías ayudándola a ella. Porque yo pienso que en el fondo tú no crees que ella es una mala muchacha. No, no. Para nada. Yo creo que tú piensas que ella es una muchacha que es realmente la víctima de unas horribles circunstancias. Ok, usted nos dijo que había un testigo en este caso, vamos a pasar al testigo. Y tiene unas imágenes también. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su primer nombre? Ramses. Ramses. Como el rey egipcio. Bueno, su testimonio en este caso. ¿Quién es usted? Yo vivo frente a Tania en el campo de trailers. Perdona, Tania, por lo que voy a decir, pero no te va a caer bien. Yo vengo a apoyar a la señora Xiomara, ya que ella me contactó y me pidió ayuda. Porque verdaderamente las condiciones que vive Tania no son las mejores. Ella con sus tres niños no puede, ella a veces tiene unas crisis que se deprime, no se arregla, los niños a veces ella se pone muy mal. Y entonces yo estoy al frente casi siempre a los niños. Ella ha venido a mí, tenemos buena amistad y ella viene hacia mí, yo a veces la ayudo con los niños, pero a veces no tiene ni siquiera para darle leche a sus hijos. Entonces no creo que ella pudiera o se sintiera capaz de andar con otro niño más encima. ¿Las imágenes que usted trajo son de esta situación? Sí, yo traje las imágenes y se las mostré a producción. Vamos a ver las imágenes, por favor. ¿Esto qué es, Tania? Cuéntame. ¿Como una terraza que tiene el trailer? Tania. Esa es la entrada de Choyle donde ella vive. Yo no entiendo una chay, un chay chaval. El gobierno no te ayuda, el departamento viene de mi familia, no te ayuda, no te asiste. He tratado, estoy en la lista, pero... Perdona. ¿Usted ve doctora sin la niña? ¿No puede ir para allá? No, claro que no. Yo le he ayudado en lo que puedo y a veces cuando ella se deprime, yo le trato de dar apoyo, le trato de dar ayuda. A veces hasta yo mismo le digo que me traiga a los niños o yo voy allí y los cuido, los miro más o menos, porque ella a veces se pone muy deprimida y le entran sus crisis, no se arregla, se encierra en el cuarto. Los niños van a la escuela, van a un daycare. Nada. ¿Por qué? Pero si ya está, el de cuatro, el de tres, pueden ir a un daycare y tú puedes conseguirte un trabajo. ¿Por qué? Que no me dan el daycare. No me quieren quedar el daycare. Vamos a invitar a la doctora Vivian González a preguntarle por qué no nos ayudan con el daycare de esta muchacha, pero yo no entiendo. Buenas tardes, doctora González. Yo no sé si deprimirme yo más que lo que está ella o qué, yo no entiendo. ¿Usted ha estado escuchando esta situación? Sí, 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 cómo no. Bueno, número uno, yo quiero felicitarla porque definitivamente el no estar en drogas en un ambiente tan hostil... Es particular, es maravilloso, es para que ella debiera sentirse muy orgullosa. Claro que el entorno obviamente pues no la ha ayudado, tal vez ella no pueda salirse de esa situación, más sin embargo, fíjate, tú quieres tener a esta niña que es también parte de tu sangre contigo, pero tus hijos te tienen que servir a ti de motivación, al igual que esta niña, para salir de esta depresión tan severa que tú tienes. Tú tienes que dar un paso hacia adelante. Yo no me explico cómo el Departamento de Salud no te ha ayudado porque los niños tienen beneficio de Medicaid. Tú tienes derecho también para recibir Medicaid, para recibir ayuda del gobierno. De un daycare, que esos niños puedan ir a un daycare para que ella pueda trabajar o tomar una vocación o algo. De salud mental también para que tú salgas de esa depresión. Claro, yo tengo el Medicaid, me dan el Medicaid, me dan el FUSTA. ¿Y por qué tú no has accesado entonces el servicio de salud mental para que tú puedas salir de esta depresión? He tratado, he tratado, he tratado. Ok, eso va a quedar resuelto a partir de hoy porque te vamos a ayudar en ese aspecto. ¡Qué bueno! Es ofrecerte, es saber que tú tienes un apoyo, un sistema de apoyo que te puede sacar de esta situación donde tú estás. La depresión es bien severa. Ella, pues sí... Sí, es muy severa la depresión de ella. La pobre también ha tenido una vida muy dificultosa. Cuando mi abuela me veía llorando así tanto como estás llorando tú, me decía, no llores más que el llanto trae desgracia. ¡Buf! Y decía, ay, abuela, por Dios, pero déjame llorar que me siento mal. Escúchame. Vas a tener que hacer un esfuerzo muy grande para te llorar. Tienes que tomar el toro por los cuernos. Tú puedes. Si eres un luchador, entonces eres un ganador. Tú eres una ganadora, escúchame. Tú sabes dónde tú te criaste. Tú las tenías todas de perder, todas. Era para que tú estuvieras bajo el puente con drogas también, pero no. Dios escogió un camino mejor para ti y tú escogiste un camino mejor para ti y para tus hijos. Pero no puedes seguir llorando. Te tienes que llenar de fuerza y decir, yo voy a salir adelante. Yo voy a dar la cara, voy a salir adelante y voy a salir del trailer ese. Y voy a tener un apartamento para mis hijos. Y lo vas a hacer. Porque tú puedes. Mírate, tú estás fuerte. Y la doctora te va a ayudar. Y tú vas a salir de esa depresión. Por eso lloras tanto, porque estás deprimida, estás triste. No ves la salida, pero hay salida. Hay luz al final del túnel. Hay una luz brillante. Y tú la vas a accesar. Una sonrisa. Deja verla. Qué buena. Ay, hace cuánto tiempo una madre no te da un abrazo a ti. Yo que me gustaba. Yo que me gustaba. ¿Sí? Decisión del caso. Mire, señora. Usted venía ansiosamente a buscar un hermano y una sobrina que ya no existen. No sé por qué pasó, pero la vida fue esto lo que le presentó. Usted va a tener que hacer algún tipo de arreglo con el gobierno para poder adoptar a esa niña. Porque también la vida le dejó ese presente a usted. Acabada de llegar aquí. Bienvenida a Estados Unidos. Y segundo, esta niña no merece una orden de alejamiento. Al contrario. Yo creo que bien estaría bonito que de vez en cuando ustedes se vieran. Y que los niños pasaran un tiempo juntos. Y que se saludaran a ver cómo están. Que se llamen por teléfono. Mija, ¿cómo tú estás? Ella sabe lo que usted puede dar. Ella sabe que no puede dar todo. Porque no lo tiene. Pero a ella también le hace falta un cariño. Y a usted también le hace falta un cariño. Así que en vez de una orden de restricción, lo que voy a hacer es una orden de cariño. Donde ambas se van a dar un cariño. Y ese cariño, si Dios quiere, va a crecer. Y ustedes van a tener una familia la una con la otra. La que perdieron. Pero la que tienen aquí encontrada ahora. ¿Le parece bien? Sí. Esa es la decisión. He dicho. Caso cerrado. Sea cortés. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos amare. Hasta el próximo día.